He escuchado a gente decir que el juego es continuista Pues claro, si es la segunda parte Es la que va detrás del primero, maldita sea ¿Qué quiere que ponga? ¿A Kratos manejando una nave de Star Wars o qué? ¿Qué es continuista? Pues que eso es lo que se pretende ¿Mañana va directo? Mañana sí Quiero hacer Si algo me falla, no Pero si en teoría va todo bien, sí Pero por la tarde, a esta hora no Porque yo el domingo madrugo Me tengo que ir de viaje Quiero hacer algo por la tarde Después de, vamos, por la tarde eso De un par de horas, de 8 a 10 o algo así Es que no tengo tiempo Tengo que irme el domingo súper temprano ¿Tienes algún animal que pueda Ir más rápido? No te lo tomes a mal, Yala Por supuesto Pero no nos pueden llevar a los dos Esto es mucho mejor Listo Está bueno, yo voy a las 5 horas más adelante También voy en la... Sí, sí, yo voy en la primera Es que no tengo tiempo, tío Es que no... Tío, ¿por qué tengo tanto sueño? Me cago en la vida, tío Joder, que qué horaje tengo, tío Me da sueño y me da mucho coraje ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde está esta mujer? ¿Verdad? Venga, pues... Pásala... Puedas hacer directo No es muy amable Claro, cuando... Sí, cuando... Lo pegaré en el grupo Por cierto, no lo he pegado bien Tío, pues... Tío, estoy hoy... Este está haciendo cosas Despistadísimo Pero es que yo el domingo Ya sabéis que iba a salir de viaje Y madrugo Entonces esperamos que el martes Volvemos aquí por la noche Supongo que haré algo A no ser que... A no ser que... Venga muy tarde A no ser que venga muy tarde Pero yo creo que para las 10 Estaré por acá El martes y a las 12 Podrá hacer algo Creo Pero vamos, no prometo nada Eso es... Vamos a meterlo No prometo nada Por el hecho de que... A ver, si todo va bien Sí Ahora directo como... Pero tampoco sé Estoy de viaje Pueden pasar mil cosas Pueden pasar mil cosas O llegar más tarde O llegar muy cansado Es decir Quiero decir Es muy raro cuando cambio Como que... Pierdo el control ¿Te hace falta? Ok Madre mía Que... La clase de sueño Que me da coraje Porque... Porque no... No... Quiero... Querría estar... ¿Sabes? Mi trabajo Mi trabajo ha comenzado Sí Sí, sí, sí Mi trabajo es bastante cansado Y aparte Y aparte El sueño que tengo ahora Es por eso Por el desbarajuste Del sueño que tengo Ahora me cojo a vacaciones Y a la semana Me nivelo Y me tengo que volver A incorporar a trabajar Ahí lo tienes Chaval ¿Qué te parece? Ahí está tú Venga, Kratos Tú De Atreus Aquí, perrito Venga Eh, guapo Parece que han abierto Un camino por allí Vamos a alcanzar a Yala Antes de que aparezcan más Ha saltado el copi Todavía no Todavía no ha saltado el copi Se lo estoy flipando, tío Me está encantando la historia A ver Sí, imagino que será por aquí Calixto también es muy bueno Ya lo jugaremos Es que, claro Me quiero pasar este A ver Me ha dado alergia Tengo que echarme la medicina Ahora vengo Voy a echarme el inhalador ¿Vale? No te hago nada He escuchado Que ya había arreglado Ese bus del copi De Del facebook, Germán Del facebook Han arreglado el bus del copi Yo voy a emitir Hasta que me bloqueen la cuenta Quiero decir Si salto otra vez en facebook Y me bloquean Cuando me bloqueen la cuenta Pues ya está Avisaré Y Y ya está De nuevo en casa Sí Vamos a dejar estas raíces En el cubo de la izquierda Que no pasa Pues mejor Tengo que enseñarte otra cosa A mí no me cuesta nada Hacer 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 El streaming Es un botón Tampoco me cuesta nada Me da igual ¿Queréis para elegir? ¿En qué queréis? Si nos quedamos un poco más Así a lo mejor Podría Reparar algunas cosas En la morada se ve mejor Pues yo lo tengo aquí delante Lo tengo delante Y en la morada es un espectáculo Como se ve Se ve muy bien aquí También Ojo Se ve muy bien Pero en la morada En la morada Se ve muchísimo mejor Las cosas como son Tendrá un códec De misión mejor Y se ve mejor Ok Ok, ahora Dice ya no problema Eso que usé Pues mejor, tío El de Facebook Me parece maravilloso Si eso es así Me alegra un montón Hombre, es que le ha pasado A todo el mundo Es que le ha jodido A un montón de gente Pero a un montón de gente No a mí solo Se le ha jodido A streamer grande además Streamer que están trabajando Para Facebook De hecho Yo vi a uno Que está trabajando Yo En YouTube También se ve mucho mejor Bueno, yo es que lo subo En 4K Ahí ya Te mueres Ahí no pierde calidad Nada De nada Ahí es En YouTube En YouTube Ya te mueres Y se no Sira A ver Y ahora ¿Qué hay que hacer? No sé ¿Qué hay que hacer? Hay que coger esto de aquí O algo Me ha dado un poco De alergia, gente Hay que subirse de aquí Me ha dado un poco De alergia Pues yo Gracias, hermano Tío Al túnel de la derecha Yala Ahí es donde vamos Vale, ok Hola Hola Hola, te fumo Hola Ok Por eso no pude percibir A ningún gigante Cuando fuimos padre y yo Ok Espérate Un segundo ¿Qué pasa si Le disparo aquí? Ah, mira Habéis visto ¿Eh? ¿Cómo ha soltado la...? ¿Qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? Hay un alma Dentro de tu cuchillo ¿Un alma? ¿No lo sabías? No ¿El alma de quién? Ya sabes Quizá debamos dejarla dentro Hasta que lo asimiles ¿Cómo? No voy por ahí Robándole el alma a la gente ¿Qué alma tendría, tío? ¿La madre? ¿O qué? Normalmente ya la tarda un rato en llegar ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido bujo? ¿Qué haces? Me despeja Intento ver cuántos rebotes consigo ¿Quieres probar? No parece muy difícil Pues me alegra un saber Me alegra oírlo, tío A ver si... Uno Ah, ahora te estás riendo de mí No me estoy riendo de ti Me... Ah, ¿no? Me río de la situación Ajá Vale, bueno Puede que necesite ayuda Ya la dominarás Lánzala más plana Cuando lanzas la piedra La clave es la coordinación Vale Mira esto ¡Ah! ¡Sí! ¡Y alfa! Aquí Vale Luigi de la GL Luigi, ¿qué pasa, hermano? Estoy quedándome dormido, chicos Mátalo Perfecto Muy buena, ahí está No Todavía no Todavía no No hace falta todavía Ahí está, tío ¡Y alfa! ¡Y alfa! Vale Vale, otro momento Son muy tiernos estos Estos ¡Espierta! ¡Hostia! Este me... Vale, ahora sí Ahora sí Ahí, métale ahí ¡Claro que sí! ¡Venga, lobito! ¡Venga, ropa eso! Vale Vale, muere Ok Ávila Santiago ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Dónde coño está el que me está pegando el rollo, tío? Ahí Ok Ok, ya estaría Sí, solo en un boom Vale, vale Mejor Sí, porque Ya te digo Gente que se dedica a Hay streamers grandes Contratados por YouTube Y le han saltado el copio, tío Y eso no Y eso no lo veo yo No lo veo correcto Ha salido un Drogur del agua Excusas Podemos intentarlo luego A ver Pues mejor, tío La verdad ¿Dónde está esta mujer, tío? Aquí Vale Vale, vaya mal Ok Ok Venga Vale Vale, chicos Ya queda poco, ¿eh? Vale Aquí debe de ver Para reventar Sí, quedan ocho minutos Es que voy a cortar ya Porque mi chica no va a dormir Tío, hombre La verdad Me da coraje, tío Joder, yo quería hacer hoy más Tío, tío Vale A ver ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto ¿Somos los únicos gigantes que quedamos? Más o menos Es complicado Quiero saberlo Será mucho más fácil si te lo enseño Vale ¿Qué pasa con la profecía que habla de mí? Si es cierto Y pasa haciendo secundaria De momento no De momento no he hecho ninguna De momento es que esté Empezando Voy a hacer secundaria, obviamente Este juego lo platinaré Pero no he hecho ninguna Me he intentado hacer antes una Y me superaban de nivel Entonces pues no he podido hacerlo Mira Perdón, eh, chicos De verdad, lo siento Pero es que no puedo remediarlo Ok Mola mucho Sí, sí No lo pongo en duda Yo sé que Además lo he oído He oído que el juego tiene Que tiene una secundaria muy muy guapa Que el juego está muy bien Me sigue Me sigue en garboda Por el cañón Ok, wow A mí Yo seguiría jugando toda la noche Hoy, eh Pero es que ya te digo Que es que Estoy abriendo la boca O me hago otro café Me perdón Agustín, que es calante ¿Por qué no? Me hago otro café Me hago otro café F3 Tiene que ser F3 Vale Vale, ha habido Para el que esté viendo esto en YouTube Haber notado un corte He ido por un cafelito Entonces para que no estéis esperando Pues lo he puesto en pausa Oye, muy bien hoy el directo, eh Somos 8 en total En las dos En las dos plataformas Y hemos estado Están 15 personas No está nada mal Para el tiempo que transmito No está nada mal He visto gente que transmite Verdad Veras bazopias de juegos Con miles de personas Pero tienen todo el tiempo del mundo Tienen todo el tiempo del mundo Entonces, claro Emiten todos los días A la misma hora Y a diario Pues eso es un Es un Eso es un Vamos a ver Eso es un Es un aventaje Hola, tonto Hola, tonto Que tonto eres Venga Ahí está tu Ven pa' aquí, gordito Eres un gordito Vale, lobo Llamo al lobo Y vení a comerme Gordo De mierda Ahí Venga Venga Ok Muy bien ¿Dónde está? Ok Vale, perfecto Genial Maravilloso Encógete eso Aquí dentro Ella ha tirado por aquí ¿No? Ok Porque ahí no se puede subir Y por aquí no puedo bajar todavía Vale ¿Y esto? ¿Hay algo aquí? Sí El brujo ya mismo Ya mismo Media hora me voy Estamos un ratito más Y ya Ok Se cansaron de vivir con miedo a Asgard Así que Se escondieron Dejaron unos cuantos cadáveres Para confundir a Odín Por si lograba dar con Jotunheim ¿Dónde estaban? Ya verás Qué bueno está el café, tío Va a salir adivino Está tremendo Además tiene una temperatura Más canicas Oye ¿Ya habías visto estas? Estas no, pero Encontré algunas en Midgar ¿Dónde? En los murales de tu madre Pero eso es Hay más, entonces ¿Y qué son? Míralo tú ¿Y eso qué coño, eh? ¿Y eso qué? ¿Qué cojones, eh? Medio hora más Venga, venga Medio hora más Ahí vamos a dar Vamos a darle Decidió dármelas a mí Y en su interior Hallaron la paz Hostia, cómo se ve, tío De bien el... Qué barbaridad, chaval Ahora son responsabilidad Tuya ¿Estás segura? Bueno Eso dice mi madre Se me había olvidado compartir Qué apañado eres Muchas gracias, tío Muchas gracias ¿Y cuándo llegará? No lo sé Funciona todo Qué guay Volvamos Esto es Demasiada responsabilidad Así es Y toda tuya ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Es que yo he terminado Supongo Lo que se busca Ahora que te las he dado Mi papel aquí Ha terminado Puedes venir conmigo Lucharemos contra Odín No, si mi destino fuera luchar a tu lado No habría desaparecido de tu mural A mitad de camino Entiendo En fin Mejor que estén juntas ¿No crees? En marcha ¿Y ahora qué hacemos? El pico más grande de los reinos La única vez que he estado en Jotunheim Fue con mi padre ¿Conoces los dedos del gigante? Esparcí las cenizas de mi madre Hace siglos, parece Oye Qué guapo se ve, tío Mi historia no tiene que acabar solo Porque lo diga un estúpido mural Lo sé Es decir Tengo planes Solo que Se acabó en lo que respecta a los gigantes ¿En qué me convierte eso? ¿En una amiga? Vuelve hasta Jaya Ok, de acuerdo Ajá, ya lo Jala Angerboda Podrías ayudar Está bien Vaya ¿Qué está pasando? Nada Está bien Yo me encargo Un hijoputa Un hijoputa No pasa nada Acá, desgraciado Yo soy Loki Payaso ¿Qué está llamando Sus colegas? ¿Qué está llamando Sus colegas? ¿Y alfa? Estás más rápida Ok 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 Yo también me convierto En esa mierda Ha dado cuenta, ¿no? Oye Angerboda ¿A dónde has ido? Hola Arriba ¿Yala está bien? Sí Ella estaba bien Me siento mucho Bueno ¿Esas Canicas Son todo lo que queda De los gigantes? No De todos Algunos están Desaparecidos Pero ¿Dónde podrían estar? En ninguna parte De los nueve reinos Por lo que parece A ver ¿Y esta mierda? Eh Ok De acuerdo Vale Dice Yo también me convierto En esa Dice ¿En quién? ¿En el lobo ese? O en las chicas Que no ¿Cuál es el man? Entiendo Lo siento No se lo diré A nadie ¿En esa mierda? Vale 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 Ahora te entendí Jejeje 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 Ahora Vale Germán Ahora he entendido Lo que me has escrito Madre mía Es que ya está El brujo está ya So Eh Es verdad Yo también Uber chino Uber chino Hoy viernes Si no ¿Qué hace? Que está trabajando Adiós A ver Había algo ahí arriba Uh Quieto Que no me esperaba yo El bicho de ese ahí Tú arriba Cómetes Otro más Otro más Entonces Irpa es el líder De la manada No Es no Cuidado con el sumidero Hay muchas criaturas Antes sacaba mucho material Para pintar de ahí abajo Ok Pues deberíamos echarlas Tus pinturas son importantes Si eso es lo que quieres Ah Claro Y se lo Me dio risa Cuando lo Si, si, si Ya te entendí Si no está de descanso Qué maravilla El si no está El tío De descanso Un fenómeno Yo me alegro Si no Estoy de cafelito Y de God of War Perfecto Oye Hombre Qué pasa Gaming Gaming PC Expert Primera vez en el chat Bienvenido Hermano Muy buenas noches Qué pasa tío Cómo estás Bienvenido al stream Bienvenido Espero Que te agrade Y te guste Lo que ves Hermano Ya lo has acabado No, no, no Primera vuelta Es que He visto poco Por el trabajo Todavía nada Primera vuelta Voy No he visto más De lo que hay aquí Tengo un trabajo Muy puyetero Gaming Oh La alergia tío Qué oscuro Es esto Déjame a mí Oh, gracias Engendros Un nido Están por todas partes Rompelo Ya está Que no salgan más Venga, de acuerdo Está hecho Hostia Hostia Me la he comido Venga Lo difícil es no perderse ¿No? Vamos bien Está controlado Dice Dale Estamos igual Lo compré Y jugué el primer día Dice El día que salió el juego Lo dejé Yo lo puse Pero No he podido emitir He podido emitir Muy poco Y normalmente Solo juego Cuando estoy en directo Hostia Chaval Pasa Diego David Hermano Acabas de hacer El killing Mierda 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 Me van a matar Pero porque no se muere El hijo puta El bicho Arrasco este Tío Sí, sí Falta Sí Ahora Mátalo Mátalo Yo Solamente juego Con aquí en directo Bueno Alguna vez que otra No Pero por reglas General sí Entonces ¿Qué pasa? Pues que no Apenas veo Apenas he jugado La verdad No hay tiempo Sabes lo que te digo El trabajo Tío Y tal Gracias Steven Dice Steven Hola Maggi ¿Cómo está? ¿Cómo te ha parecido El ranarón? Hasta lo que llevo De lo que llevo jugado Me parece Goti Del 2022 Y del 23 Si me apuras Lo que llevo visto Para mí Es el juego De este año Y del que viene Una opinión De lo que llevo visto O sea Y no he visto nada Para mí Para mí Es lo mejor Que hay En este año Y el que viene Bueno El que viene Está también Resident Evil 4 De El Howard De Harry Potter Pero vaya Que como este Yo es que Lo siento Pero es que God of War La gente dice Que está sobrevalorado Pero es que yo Los flipo En este juego Vale Hay más todavía Ok Yo para mí Este juego Es lo mejor Que hay De este año Y del que viene De lo mejor Hablo de Lo mejor De lo mejor Del número 1 Obviamente Obviamente Está Resident Evil 4 Que eso va a ser Otro colocazo Este juego Va a vender Vamos Yo lo pillo En enero Lo compro En el mes de enero Lo compro El mes que viene Lo compro Ahora no lo he pillado Porque es tontería Pero el mes que viene A ver Es que habrá Por aquí Tiene que haber Un nido Por eso No Bueno Me deja abrirlo Por eso Aquí está El puto nido Y además Fijaros Hostia Vale Me tengo que comer Qué putada No es para que me dé vida Tío Si no Acabo de perder Me cago en la puta Tío Los bichos Vale Ya está Venga Vale De acuerdo Sí Pero es que hay aquí Una cosa Que quiero romper Ok Lo ves Ahora sí Perfecto Alexis Que tal Pues ya está Tío Lo que pasa Son los trabajos Y demás Pues En otro momento No me actualices Ahora que estoy En directo Cojones Vale A ver Tengo una idea Y si vinieras conmigo A Midgard A los otros reinos A donde sea No sé Es una buena idea Porque no hay Ah Ok 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 De acuerdo Esto está por aquí Vale Seguimos A ver A ver si hay más Javi ¿No? Vale Vale Ok Y otro más Vale Tiene que haber otro lido por aquí De acuerdo Debe de haber otro lido por aquí ¿No? ¿O qué? Oh no No lo sé Ojo eh Ojo eh Saludos desde Cuba Saludos desde España A Alexis Hermano Ok Perdón Tengo alergia Ok A ver Venga Vamos a buscar Uh Oye Está que muy bien Garra de poli Vale De acuerdo Potencia rúbrica De acuerdo Toma Te la comes Y ahora me convierto en un perrito Y te hago Y te reviento la cara Cómele ahí Dale Atreus Revienta la cara Atreus se convierte en el perrito Y la lía espalda Claro No se que más hay que buscar No se que más hay que buscar No escucho a esta muchacha Uff A ver Un momento Aquí Era aquí Ah Ah mira Vale Puede ser que Eso es Pues claro Tú te crees que yo voy a hacer Las cosas Para la gente Y alfa Y alfa Te meto en la y alfa Soy como las moscas de pesar Tío De verdad lo digo Soy como las moscas de pesar Qué bichos más pesados Más asquerosos Y aquí no se ve nada Dale el Y el No le puedes dar aquí No puedes encender algo tío Por no Vale Y entonces ¿Qué hay que hacer aquí? A ver No No veo nada Que se pueda hacer aquí La verdad Ella está aquí Pero Aquí poco se puede hacer En la vuelta Sí Aquí en la Es que había una forma de Puede ser Es que Rubio la tiene Esto ahora es Diez minutitos Chicos Vamos a ver Si consigo salir Pues todo vale De puta madre Tío Qué alegría No No Pero por aquí No puede ser No 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 sé. No sé. vale este es el dedo del cofre perdón, pica la garganta estoy un poco perdido a ver y lo que yo he roto que está aquí detrás a ver a ver, está enfrente pues lo mejor entonces es aquí vale, sí que lo he visto ¿cómo te va, chico? a ver tienes que ir al lugar por donde entraron ah, ok ah, mira por cierto lo tenía oh adiós adiós vale vale entonces por aquí esto vale vale el brujo ya se cae de azorio, chavales Kratos no será nada mal Kratos Kratos mola también, eh hombre, no como Kratos pero Kratos mola ¿dónde he entrado desde el sispeño? aquí aquí, ¿no? o será por aquí entiendo oh, qué putado no podría aguantar esto ¿no están todos o qué? no, ¿cuál me falta? a ver ok a ver vale, no me gusta se queda como está vale vale, esta sí la voy a poner esta a ver habrá otra, seguro vale tienes que ir al lugar donde entraron que no sé, no me acuerdo tenemos que tenía ahí algo a ver me estoy quedando frito no sé si darlo aquí tíos es que quiero salir de aquí pero pensaba que era más corto me parece que el brujo ya se va a ir a la cama lo voy a guardar y me voy a acostar no es por nada sino es que me estoy quedando soba tío y hombre tampoco es plan de quedarme soba directo tío es que no sé hace donde está ya ni me acuerdo tío por aquí era yo qué sé tío que no tengo ni idea a ver a ver si lo puedo llevar termino esta misión y listo tío sí porque es que me voy a os joder no se me caen los ojos tío y me da coraje porque yo quiero seguir ¿sabes? ok venga jadeo porque estoy otorado de la nariz a ver me he hecho para que no se escuche mucho si vemos que no cortamos y ya está porque el muchacho también se ha podido perder el este hombre no se ha podido perder porque debería tener y estamos aquí lo voy a tener que dejar tío porque si no lo voy a tener que dejar quiero pero no puedo ¿sabes? entonces pues pues quiero buscar la salida pero no puede ser que sea aquí a lo mejor la verdad pero sí creo que es aquí creo que pues aquí sí creo que sí ok vale ¿dónde está la cuerda que ellos tiraron? aquí lo es ok lo rompo todo ¿eh? creo que es que el lugar donde empezó sí pero no sé dónde es tío es decir no me acuerdo ¿esto es el gobierno? esto es el la la de esta la la de esta de la escalera este es el esto parece el gobierno del laberinto coño el gobierno del laberinto es que no sé para dónde ir tío voy a tener que largar tío aquí hemos estado también dice el día que salió luego lo dejé es que no sé donde me guiáis alguno me lleváis a la es que me faltan no sé habilidades mapas metas láser y vale vale voy a tener que dejarlo aquí chicos es que no puedo pues quiero salir pero no me no me no me no logro no sé si por aquí podré llegar aquí no hay nada y aquí tampoco chavales yo me voy a largar a dormir me voy a sobar y mañana seguimos si acaso ok no consigo salir tío es por abajo dice Germán es por abajo es que necesito que me estoy quedando ah mira ok por abajo por aquí esto ya estaría mira otro vale ya entiendo que ya está creo que hay otro nido cerca vale aquí tenemos que podemos mucho mejor ah mira tengo otra mierda tío que pasa Santiago querido Santiago se ve regular que haces tonto para que no pegas perrico venga vamos vamos a morderle ataca Bobby ataca Bobby ataca Bobby ataca venga 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 madre mía que tortas te consigo tío de verdad no lo sabes bien Ah, vale Ahora compré A ver, si no nos rompamos esto Vale, ya creo que nos va a dejar Buenas noches, brujos ¿Estás metido en qué personaje? Me estoy quedando frido Sí, por supuesto que sí Pero me estoy quedando dormido ahora Estoy que me caigo de sueño Vamos a salir de aquí y me voy a dormir Pero sí, sí, estoy completamente metido en todo el rollo Estoy a lo vallito con el juego Estoy que no me puede gustar más Aquí quedan cosas por hacer Pero bueno, ya lo haremos Armadura y mapa Metas aquí La celda Eso Y esta no sé cuál es Esta es la celda, ¿no? Sí, claro El curso Vale, esta es la madre de las criaturas Señora Señora Sus bichos dan mucho por Pudor Venga, arriba Me ha matado En este caso Buenas noches, brujos Que la energía No vuelve sola Abrazos para todo Gracias Santiago Sí, mi bella Yo creo que ya Vale, ahora me sale el bicho Matamos a este Y yo creo que saldremos Bueno, no quita mucho Arriba Arriba No, huevo en un palito Claro que sí Vale Vale Ahora lo que sigue Estoy bien No es un tolo Vale ¿Por dónde? Ok, vale Ya estamos fuera Vale, perfecto Ya salió, pues sí ¿Por dónde vinimos? No, rodeemos el sumidero, será más rápido Vale Chicos, ahora sí, ya no puedo más Ya no puedo más Para los de siempre Se subirá a YouTube en 4K A los de YouTube, gracias por llegar al final del vídeo Y gracias por el apoyo al canal